Música Vale chavales, bienvenidos al segundo weekly Sé que este vídeo debería haberlo subido como hace un mes o un mes y medio Pero lo de siempre, por temas de universidad y tal, pues no pude subirlo Estuve con los exámenes ya finales, ya he terminado Y este es el primer lunes que digamos que ya no tengo ni exámenes, ni que estudiar Y que ya he acabado la universidad, tengo que esperar a ver si está todo aprobado Pero por el momento soy libre Entonces, ahora sí que me quiero tomar un poco más en serio el tema de subir vídeos y tal O sea que bueno, lunes, ahora vamos a buscar a Josep y iremos a grabar algo, vale, o sea que vamos Vale, no sé si lo podéis observar, pero no voy con mi coche habitual, con el que estáis acostumbrados a verme Es porque tuve algún problema, vale, que ya os explicaré más adelante Y por el momento mi padre me ha dejado este Octavio Octavio No, pero a mi me ha dejado comenzar con los peus separados No, pero a mi me ha dejado muy largo No, pero a mi me ha dejado este Y ya estáis. No, pero a mi me ha dejado esto Y ya estáis. Empezamos a añadir. Ese es el primer y el sabor. Salvaro ¡Vamos a la polleta! ¡Vamos a la polleta! ¡Pero! ¡Pero! ¿Vamos a tirar para adentro? Vamos a tirar para adentro Como habéis visto Hemos estado con Josep patinando un poco Y ahora vengo de comer con mi abuela y tal Ahora me voy a ir para casa Y después ya vemos que hacemos hoy Pero ha llovido antes O sea, está como un cielo tapado No hace muy buen día Pues chavales, he estado mirando La casa de papel Como acabé Juego de Tronos y tal Y no había empezado ninguna otra serie Pues he empezado esta y la verdad que me ha gustado bastante Y pues me la estoy mirando ahora Vale pues chavales, martes, segundo día de la semana Estoy haciendo la mochila ahora Porque vamos con Josep a saltar Como de De un sitio que hay como un pantano A unos 20 o 30 minutos de aquí de Andorra Y bueno, hemos estado mirando Gente que salta y tal y es la altura perfecta Para probar trucos, o sea que vamos para allá Con el coche Y como hace bastante buen día, pues veremos a ver Que sale y a ver Si podemos tirar trucos guapos en el... Sí, ya estoy de aquí A ver, que me voy a corbar, ¿eh? Let's go Vale pues chavales, ya estamos por aquí Es como esto de aquí, ¿vale? Una construcción antigua Y de aquí a un pantano Y pues básicamente saltaremos de aquí I was calling out to me Put my eyes on the wall You were running like a ghost from me You were running from it all You got me waiting I'm on fire You got me waiting My desire Keep on moving Chavales, estamos aquí aún tirando cosillas Y bueno, aquí está el tema Si hay de f***, si hay de f*** el samurai, va Y sin foto no, hostia, ¿qué? Vas a sudarte ¿Estás grabando? ¿Estás grabando o no? Sí, hombre No Casi me mato aquí Pues bueno, no me gasta vides Tú No No Señores ya estamos acabando la sesión por aquí Y ha estado muy muy fino El spot este está súper guapo O sea que vamos a volver seguro Y hemos llegado a casa señores Vale chavales pues el miércoles no hice nada Entonces no grabé nada Y hoy es jueves Como veis me tengo que hacer la maleta Porque me voy de viaje Entonces ahora me voy a hacer la maleta Y después me voy a jugar a pasear Más o menos yo tengo la maleta hecha Y voy vestido ya de pádel Porque ahora voy a ir a jugar a pádel Ahora me voy a jugar a la maleta hecha Una más Una más Una cac 위 Entonces ¡Estamos de vuelta! ¿Dónde estás? Vale, pues chaval, estoy por aquí por Milán, que es donde me estaba dirigiendo y hoy es viernes, es el último día seguramente que estaré grabando y he llegado por aquí por Milán y básicamente estamos dando una vuelta con la familia para ver tiendas y demás. Vale, pues chavales, hasta aquí llega este weekly, ya no estoy en Milán, sino que estoy en un lago que está a unos 40 minutos que se llama el lago de Como, ahora os lo enseñaré en un momentito, pero antes de acabar os quería enseñar una compra de zapatillas que he hecho. Son estas de aquí, son las Gigi 700 Vanta, uno de los últimos modelos que han salido y la verdad es una zapatilla que me gusta muchísimo y me las encontré en una tienda de Milán que estaban a precio retail, 300 euros, que es lo que vale el modelo 700 y decidí pillármelas, o sea que aquí las veis, la verdad me gustan bastante. Y bueno, eso simplemente os enseño rapidito el lago de Como, que es este el lago de aquí, lo veis, bastante guay. Y bueno, ya voy acabando por aquí este weekly, espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Adiós.